Iñaki Urdangarín y su nueva vida en libertad con el dinero de la infanta Cristina. El ex atleta manda todo al traste, mientras su aún esposa sigue pagando sus cuentas. Una pregunta recurrente, ¿qué le puede esperar a Iñaki Urdangarín después del divorcio? En su situación puntual se entiende su preocupación, considerando la abismal diferencia económica entre ambos, el vivir holgadamente sin que él debiera mover el mínimo siquiera por vivienda, comida, gastos personales y, por supuesto, la costosísima educación de sus hijos durante años. Ahora que todo indica que la unión marital está por terminar, y las últimas informaciones recibidas por el diario catalán El Nacional dejan dudas en el aire. Según el rotativo mencionado, al ex duque de Palma le ha sentado de mil maravillas la libertad condicional, al punto de mandarlo todo al traste, incluido su actual trabajo en Imas, y abogados y hasta a su amante Ainhoa Armentia. Esta información exclusiva del diario Vasco El Correo confirma que Iñaki Urdangarín notificó su baja laboral a la consultora el martes pasado, una vez que recibió la sentencia de su nueva situación penal, así que, por defecto, su nuevo interés romántico ya no sería su compañera de trabajo. Por supuesto, ante esto cabe la pregunta, ¿de qué va a vivir entonces? Pues para la respuesta sobra un botón, el chiste se cuenta solo, el ex atleta no trabajaba allí por necesidad sino para demostrar al juez penitenciario que vigilaba su causa que podía reinsertarse sin problemas al ruedo laboral, puesto que, por cierto, se rumora fue un favor personal hacia la infanta Cristina. ¿Qué iba a saber la hija menor del rey Juan Carlos el desastre que se avecinaba meses después? Así trabaja el diablo a veces. En fin, ya que hablamos de la ex duquesa de Palma, hay algo que debe aclararse para entender en qué momento económico se encuentra su aún esposo. Según el acuerdo de separación que ambos sostienen, ella debe girar a su favor 5 mil euros mensuales. Siendo un hombre libre, ¿para qué fingir por más tiempo? Adiós trabajo, adiós Ainhoa, al menos en el sitio laboral. ¿Qué sabemos sobre la nueva ilusión del ex deportista? Pues su situación seguirá tal cual, y así lo recoge el diario catalán y el medio fuente, su nueva pareja sentimental y compañera en esta firma continuará en su actual puesto de trabajo de analista contable. Se trata de una de las empleadas mejor consideradas y, destacan los medios consultados, ha mantenido su nivel laboral a pesar de la exposición pública. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.